Música Hola que tal mis queridos Don Martelavientes Soy Don Martelavie y estamos en lo que se llama Resident Evil 4 En el capítulo final de esta Increíble serie Que tenemos por aquí, check, si Gracias a Dios, esto está por aquí Ya vamos contra el combate Viene contra Osmo Sadler, no? Vamos a ver que tenemos por aquí Hierba amarilla Nuestro plan Abrimos la puerta Y exactamente ya estamos Aquí Y estoy ante una decisión Que no estoy del todo seguro Pero vamos a intentarlo Si no tendré que volver a grabar el video O no sé A ver, vamos a ver Que tenemos por aquí Estoy teniendo la idea De vender Es que mira Vamos a verlo detenidamente Cuanto me está dando esta madre Me está dando un 8 de poder Esta me está dando 3.7 O sea con dos tiros se reunimos Esta me está dando 15 Yo digo que sí Vamos a vender la escopeta ¿Cuántas tenemos? Y aparte tenemos muy poco munición de escopeta Vamos a vender esto Y luego vamos a Tunear A ver si podemos tunear al máximo La La broken butterfly Y no nos alcanza Perfecto Maldita sea Pero por la TMP Nos alcanza la capacidad Y tampoco nos alcanza Para la exclusiva Pero bueno Siento que con esto Quizá tengamos un poco más De oportunidad Quizá hice una estupidez Quizá no Pero eso no lo sabremos Hasta que combatamos Vamos a ver ¿Cuánto tiene de potencia? La broken butterfly Tiene 28 O sea sí Sí está Muy muy por encima De lo que teníamos Con la otra Vamos a gastarnos Primero todas las de la Todas las balas Something's not right Ashley You stay here Ada Hmm Better try a new trick Because that one's getting old You can I've been better What's so funny Oh, I think you know The American prevailing Is a cliché That only happens In your Hollywood movies Oh, Mr. Kennedy You entertain me To show my appreciation I will help you awaken From your world of clichés Ada, stand back Bueno, como iba diciendo Antes de que la cinemática me interrumpiera Ah, yo creo que vamos a acabarnos Primero todas las balas De De la pistolita Orale, orale, orale ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Vamos a utilizar ahora Esta madre Para reventarle Súper 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 Órale, cabrón Otro, 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 otro Ah, sí le di Sí le di, sí le di, sí le di Sí le di, sí le di Según yo sí le di Funcionó muy bien con la pistola, eh Esto, güey No está abriendo los pinches ojos Órale, puto Vamos a cargar rapidísimo Esta madre Que no la cargamos hace rato Órale, cabrón No mames Se levantó, se levantó Ah, qué pendejo A ver señor, señor, señor Osmond Sadler Señor Osmond Sadler No, qué pendejo No mames, no mames No mames, no mames Este Le apreté, pero no Ni siquiera me dio tiempo de ver El color de De los comandos Hijo de la chingada Abre y cierra Luego, luego Los ojos ¿Saben qué? Hacemos también una estrategia Muy fácil Hijo de la chingada No, 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 no No, 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 no Señor Osmond Sadler Si a usted no le molesta Voy a darme un madrón con una viga Yo creo que la mejor opción aquí va a ser Utilizar el cuchillo, eh Al menos aquí que tenemos Muy poco espacio Toma eso Y vamos a quedar de aquel lado De este pinche lado Este por abajo, pasa Este por abajo, pasa Correle, correle, correle Correle, correle Correle, correle Ese güey nos va a matar a esa madre, ¿no? Vamos a matar a esa madre Le dimos Le dimos, le dimos, le dimos, le dimos No, pues atínale Y eso fue pura suerte de darle No, le dimos Tenemos muy poca vida otra vez Rápido Leon, tú puedes hacerlo Yo sé que tú puedes Ahí está Le hemos dado en su único ojo Bueno, no, tenía un chingo de ojos, perdón Vámonos ¿Qué? ¿Qué Sadler? ¿Qué? ¿Te sientes mal por un pequeño Un pequeño tiro que te di? ¿Pero qué marica eres? ¿Te sientes mal por esa pequeña granada? ¿Pero qué marica eres? Pinche Sadler Puto Eres puto, ¿verdad güey? Yo quisiera ser marica Por el campo Ahora yo voy a ser marica Porque no tengo nada Nada, 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 nada Oh, no, no, señor Sadler No se enoje, no se enoje Señor Sadler No hay nada personal Regresamos a pasar Regresamos a pasar Regresamos a pasar Regresamos a pasar Casi no la cuento No tengo que este güey Paso para acá Otra vez No, pendejo Me equivoqué No voy a brincar o no No voy a brincar Ahora sí Oh Ahora lo que vamos a hacer Va a ser reventar Esta madre Vamos a hacer ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Señor Saddle, usted me cae bastante mal. ¡Diño, ahora! ¡Use this! ¿Dónde cayó, eh? Ah, me cayó justamente aquí enfrente. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bueno que vendimos el escopeta, eh! No nos hubiera cabido. Vamos a dejarlo por aquí y esta madre por acá. Y ahora sí ya. ¡Ah, señor estúpido sátima! ¡Oh, no, 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 no! ¡Perfecto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le hicimos! ¡Tenemos la granada! ¡Tenemos la granada! ¡Tenemos la granada! ¡Oh, vamos a curarnos! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto está poniendo demasiado intenso! ¡Esto, esto es demasiado para mí! ¡Ay, cabrón! ¡Órale! ¡Con eso! ¡Con eso, pinche Saddle! ¡Con eso! ¡Con eso! ¡Con eso! ¡Ya te cargó mucho la chingada! ¡Ya te cargó! ¡Ya te cargó mucho la chingada! ¡Ay! theé testimony! ¡Tanto te cargó mucho! ¡En una granada! ¡ wavergación! ¡ trappedθgebemente! ¡Señorú! ¡No, no, no, no! La chingada ¡ redenelma! Acála! Sorry, Leon. Hand it over. Ada, tú sabes lo que es esto. No te preocupes. Voy a cuidar de ella. Ada! Tem que ir. if I were you, I'd get off this island, too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. ¡Suscríbete! ¡Vamos, Leon! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rescata! ¡Ashley! ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Corre! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Ashley, no te quedes atrás! ¡Tenemos que ir corriendo lo más rápido que podamos! No sé ustedes, pero siento que Leon podría correr mucho más rápido. ¡Oh, realmente! ¡Realmente, Leon! ¡Tenemos que ir muy rápido! ¡Solo tenemos un minuto cincuenta! ¡49! ¡48! ¡47! ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Nunca he checado! ¡Es por aquí! ¡No hay nada! ¡Corre! ¡Utiliza la llave! ¡Utiliza la llave, Leon! ¡Vamos, Leon! ¡Es momento de escapar! ¡Vamos, sweetheart! ¡Ah! ¿Oyeron cómo Leon es todo un igualado? Le dijo, sweetheart, a la presidenta, a la hija del presidente. ¡Ah, Leon! ¡Qué igualado eres! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Tenemos que huir! ¡Tenemos que huir! ¡No hay otra opción! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos en mucho peligro! ¡Están cayendo todas! ¡Nos está persiguiendo una bola gigante por la explosión! ¡No! ¡No tenemos 59 segundos para escapar! ¡Santo Dios, Leon! ¡Santo Dios! ¡San! ¡No, Leon! ¡No! 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 ¡Corre, Leon! ¡Corre, tú puedes hacerlo! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Leon, yo confío en ti! ¡Ashley, confío en ti! ¡Todo el gobierno confía en ti! ¡Vamos, Leon! ¡Tú puedes! ¡Oh, santo cielo! ¡Ashley! 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 ¿Dónde estás? ¡Leon! ¡Vamos! 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 Oh, you're kinda cute without those glasses. Give me your number when I get back. वेमाईए ८्भ Story of my life. Gracias por ver el video.